Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Ramla, un nivel muy peculiar, un nivel de autor muy peculiar creado por Mux, un nivel del que vamos a un parque de atracciones, debe de ser el único nivel de autor de la historia que se desarrolla en un parque de atracciones. La verdad, es bastante curioso el tema, me acordaba de esto, de que había una apertura por aquí, primer nivel llamado Amnuse Park, me acordaba de que tenías que pasar por ese hueco en la barandilla porque en la primera partida tío, uff, coño, espere, 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 cabrón, en la primera partida me ataskia no sé cuánto tiempo solamente para eso tío, para pasar por el hueco. Y de este nivel de autor, hay que decir que hay video guía de Doggett. Bueno, parece que nuestra visita al parque de atracciones muy tranquila no va a ser, este parque de atracciones está plagado de enemigos. Ah, y aquí había que mover los coches de choque estos, no sé para aquí. Sí, coches de choque tío. Bueno, huevos. No es nada normal esto, nada. Mover coches de choque tío. No, la verdad que Moogs mete unos puntazos a sus niveles a veces que alucinas en colores, ¿eh? Ah, solo se pueden mover los coches que son de color azul, vale, vale, vale. Sí, mira, hay un interruptor allí. Vale, vale, vale. Sí, yo me acordaba de que se podían mover los coches de choque. Bueno, no de la primera partida exactamente, sino de las imágenes que he visto en TRL.net del nivel este. Así que, bueno. Guay. Yo diría que este nivel de autor vale la línea de duración de Alcatraz, el que hicimos antes de Moogs también. Que me había un par de niveles más chulos, de verdad. Sobre todo el de Alcatraz, ¿no? Este creo que no es tan bueno, pero... El de Alcatraz estuvo bastante bien, la verdad. Al final no nos encontramos con el laberinto ese... Que decían en los análisis. Ah, que esto es para un escrito, lo de los coches de choque. LOL. Una carta del tarot. Y ya está. Yo no juego el tarot, ni soy un amante de las cartas, ni nada por el estilo. No me gustan los juegos de cartas, de hecho. Ni el Magic, ni el Ronaterra este que ha salido recientemente. Ni el Hearthstone, nada. No, yo no soy de juegos de cartas, vaya. No sé, no, no me gustan. Pero hemos encontrado una carta aquí, por los loles. Yo qué sé. Y hay muchos cristales aquí por los que podemos morir. Voy a hacerlo una vez. Y va a matarme a posta. Coño, una palanca aquí. De las que necesitan palanca. Voy a matarme aquí a posta, vale. Para hacer esto. Ahí, recargar así. Y continuamos. Bueno, la palanca puede ser bastante difícil de localizar. Vamos a mirar video guía muchas veces en este nivel de autor, eh. Ya os lo voy diciendo porque este nivel de autor está plagado de detalle por todos los sitios. Y bueno... Y bueno... Vale, la brillante tipa que adivina el futuro de la gente. No quiero videntes en mi vida. Gracias, venga, me voy. Me cago en los videntes, tío. No sirve para una puta mierda. Te tratan de adivinar el futuro. Pero cómo coño van a saber los videntes tu futuro, tío. O sea, el futuro al final te lo dictas tú mismo. Vas a por él tú mismo, a por el futuro. Coño de su madre. Pensaba que no podías entrar, eh. Así como dato. Pero puedes, joder, si puedes. Esta debe ser la casa de los horrores o algo así. Este lugar. Yo nunca he ido a un parque de atracciones hasta ahí en mi vida, eh. O sea, yo como mucho he ido al Aquasur. Que es más bien un parque acuático. No esto. Y ya está. No es que haya hecho yo mucho más de visitas a parques y atracciones. Solamente falta que nos pongan una montaña rusa por algún lado. Y nos permitan montarnos en ella. La ambientación de este nivel es la hostia, tío. El túnel del amor. Nada que ver con el amor, eso. Pero bueno, más bien es la casa de los horrores, como he dicho. Ahí te llevas Jams Esker a saco coño en su madre. Son niveles más curiosos estos, tío. Porque da para hablar de temas que no tienen absolutamente nada que ver con Tomb Raider. Bola huevo. Tienen una ambientación estos niveles tan diferente a lo habitual. Bueno, el nivel de Alcatraz fueron las risas con el tema de la lavadora, ¿eh? De la... De la lavadora, no. De... De la ropa que tirábamos... De los enemigos. Que nos permitía acceder a la zona de... De lavado, vaya. Coño, hay una escalera ahí. Estuvo muy, muy guay eso. Ah, mira. Por aquí se accede la zona donde nos atacó a aquel tipo de porra de antes. Claro. Por eso está el botiquín accesible. Si no, no tendría sentido. De todos modos, aquí no hay nada. Bueno, visitar un parque de atracciones en mitad de una tormenta sí que no creo que sea muy agradable. No sé. No me parece muy sensato, por tu parte, Lara. Venir a un parque de atracciones con semejante tormenta cayendo. Bueno, que... Que en verdad hay tormenta, pero lo que es agua no cae ni una sola gota, ¿sabes? Es una tormenta sin agua ninguna. Sobre como una... Una especie de tormenta tropical o algo así. Vale. Crowbar. Vamos a buscar dónde está la crowbar en la video... En la videoguía de Dogget. Crowbar. Como que en el minuto nueve, tan lejos. Joder. Pues... Pues vale, tío. Pensaba que estaría por el inicio... Del video. Que por aquí no me has venido, me parece, de todos modos. Así que soy imbécil. O sea que vamos a tardar... En encontrar la palanca. Vale, vale, vale. No sabía. Que por mucho que esto sea un parque de atracciones hay trampas y esas cosas, ¿eh? Es un parque de atracciones muy inseguro, pero bueno. A Lara le gustan los sitios con riesgo, así que... De ahí se entiende que visite precisamente este parque de atracciones y no otro. Hostia. Pero, ¿qué cojones? Es un secreto muy fácil. Vaya secretos de mierda en este nivel de autor, por cierto. Todos son cartas del tarot y a tomar por el culo. Cuatro secretos. No sé si en todo el nivel de autor o en este nivel. Mira, lo podemos saber por la videoguía de Dogget. Pues sí. En este primer... En este primer nivel está todo en materia de secretos, ¿eh? Así que bastante sorprendente eso. Pero, siendo yo un negado para los secretos en líneas generales, vaya. Es que el puzle, tío, de antes, parecía que era algo principal. El puzle de los coches de choque. Pero resultó que no. No entiendo por qué. Pero no era principal. Ah, coño, no hace falta agacharse. Pensaba que sí. Es que soy un poco... No sé, estúpido a veces. De verdad. Algo... Ahí estamos. La ambientación más guapa tiene este nivel, en serio. Bueno, ahora no tanto, tanto. De hecho, los siguientes niveles ya no tienen la ambientación tan brutal de este. Pero, va. Que en el nivel de autor de Alcatraz pasa parecido. El primer nivel es el que mejor ambientación tiene. Y luego va flojeando en ese sentido. Aunque, bueno, no... No es que lleguemos al extremo de ambientación de mierda. No es eso tampoco. A ver, no. No me gusta ese sonido, pero bueno. Son las sierras que casi... Ah, ya sé que sierras son, cojones. Pensaba que eran de las del otro tipo. Que casi me obligan a usar trucos en el nivel de... Uy. En el nivel de este de... En el de Prometheus Legacy. Joder. En el nivel de Francesco Benco. Coño. Ahí casi tuvimos que usar trucos. Casi. Al final, por suerte, no. Este nivel de autor también está en el hot de la fama. Aunque por los pelos. Este que no se ocupa. Tiene un 9,01, creo. De nota. Antorrel.net este nivel de autor. O sea que está en el hot de la fama, pero de milagro. Y Alcatraz tenía un 9,40 y pico de nota. Estaba sobrado en el hot de la fama ese. Y Alcatraz creo que sí merece el hot de la fama. Alcatraz sí. Que además el laberinto de mierda con el que contaba yo en Alcatraz no existió nunca. Esto hay que decirlo también, ¿eh? Oh, ok. No, esperadísima. A lo mejor no me hago daño. A ver. Joder, pues sí, pero menos. No sé por qué el archivo de trl.net se llama Ramla 2. De Ramla no hubo secuelas nunca, ¿eh? Sí, parece que en este nivel de autor pasa igual que en... Alcatraz, ¿eh? Hay ambientaciones que están rotas. Creo que hay canciones que deberían de sonar y no suenan bien. Creo. Hostias. Hostias. Les vamos a meter en un puzzle de bloques ahora, tío. A lo mejor no se pueden mover todos. Pues me temo que sí. No sé para qué. Ay, Dios. ¿Por qué me pones esto? ¿Qué coño? Creo que hay que tirar un bloque ahí, ¿eh? En el agujero. Pero no sé por qué. Quizás para pasar por detrás este bloque. ¿Ves? La ambientación ahora ya no es tan espectacular como al inicio. Es una pena eso. Bueno, las texturas se vuelven un poco locas. Espérate, ¿eh? Ah, mira. Vale, vale. Ahora podemos pasar por aquí. Entonces hay que tirar un segundo bloque por aquí. O a lo mejor simplemente abrir esa trampilla y colarnos por ahí. ¿Qué cojones, tío? Pensaba que se abriría esta trampilla. ¿Qué coño? Pues no acabo de entenderlo, esto. No, esto no lo he entendido. Esto no lo he entendido. Se tendría que haber abierto esta trampilla aquí. No lo ha hecho. No lo he entendido. Pero para nada, además, ¿eh? No lo he entendido. Ah, que tienes que salir. No he entendido qué hemos hecho entonces. No sé qué hemos provocado. No sé qué sentido tiene todo esto. ¿Deberíamos abrir esa trampilla de ahí? No sé. Muy confusa esta parte. Muy confusa, tío. No, 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 no. Esto no lo he entendido nada. ¿Ahora hay que saltar por aquí? No sé. Veremos. Vale. Hemos tirado un bloque aquí. Ah, mira, ahora podemos acceder a este interruptor. Eso no sé dónde está, tío. Fuck. Pues nada, habrá que empezar a curarse. Si no, voy a tardar demasiado. Me tengo que curarme varias veces, por lo que veo. ¡En fin! Vale. ¡Hostia puta! Si no tardo demasiado, tío. Si trato de encontrar la estrategia perfecta. Y ni siquiera... Ah, vale, espérate. Había una trampilla aquí, cierto, cierto. Quizás sea esa la que se abrió. La que había aquí. Vale, ha sido esta, sí. Ahí va a mirar la guía, pero... Era un absurdo mirar la guía por esto. Bueno. Que vaya puzzle de bloques más raro, tío. Uf. No hay veces que Mux te cuela puzzles de bloques un poco pesados a hacer. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Luego ves que a mí esta ambientación tan exquisita y se te pasa un poco, ¿no? Y la palanca todavía no la tenemos. Pero bueno, no creo que tardemos mucho más en conseguirla. De hecho, solo hay tres objetos clave en este nivel, ¿eh? Ah, que la tiene un tipo de esto. Es la palanca. Que forma más random de conseguir una palanca, tío. Que la suelte a un enemigo y ya está. Es en plan, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? Hay veces que las texturas... Cantan un poco, ¿no? No sé, a lo mejor son cosas mías. No he tocado el suelo donde estaban los pinchos después de saltar, ¿eh? Bueno, vale. Vamos a esperar. ¡Ah! ¿Qué es eso, tío? Si no hago eso, no puedo... Es que no puedo continuar por aquí si no hago esto. Si no me hago daño aposta. Debe ser algún tipo de fallo en el gameplay, porque... Muy normal no es. Joder. ¡Ay, coño! ¡Que se lo quiero llegar ahí! ¡Oh! ¡Que se lo quiero llegar ahí! ¡Vale! ¡Dios mío! ¡Medio año por algo tan simple! ¡Venga, va! ¡Eh, caigo en la puta! Vale, ya está. Aquí estaría mejor llegar con el truco de las vengaras para evitar el daño por los bichos. Pero bueno. Respetemos la legalidad. Es que puede que sea la única forma de volver, tío. No sé a qué viene un enemigo ahora. No he hecho nada nuevo. Nos deberían de permitir volver por aquí, ¿eh? Pero me parece que hay que comerse todo el backtracking. Quizás Mux es lo que pretendía, ¿eh? Habilitar esto a modo de backtracking y tal. No lo hizo bien. A modo de atajo, mejor dicho. Pero no lo puso bien el atajo. Bueno, al menos sé que hay que pulsar con la palanca esta. Esto es backtracking, tío. La verdad que este nivel de autor lo estoy grabando quizás un poco tarde, pero bueno. Como me quedé con ganas de grabar algo más. Después Alcatraz. Solo espero que no me dure dos horas o más, no sé. Pero sí, es que como que me quedé con ganas de un poco más, tío. Que este nivel de autor yo por algún motivo lo recordaba más corto de lo que es. En términos de gameplay, ¿sabes? No, que me alegro que sea más largo de lo que yo pensaba. A ver, no voy a decir lo contrario. Aunque creo que el mejor nivel es este. Los siguientes no son tan buenos. Pero bueno, ya se verá. Ah, vale. Pues se abrió una trampilla aquí y a lo mejor acaba... Bueno, no creo que acaba en primer nivel aquí porque la video guía duraba 17 minutos. ¿Un fusible? ¿Un fusible? No, espérate. ¿Palanca? ¿Fusible? Había un objeto más, creo. Una llave. Para la casa de los horrores, ¿no? Vale, voy a abrir guardón de usar el fusible porque si no me voy a pegar en las devueltas. Es que este nivel es así, tío. Con la ambientación que tiene. Hostia, ¿dónde está eso, tío? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah, hay monkey swing por aquí! No lo había visto. Claro. Pero... Es que está en la zona en la que no hemos ido, lo del fusible. Sin embargo, lo de la llave... ¡Ah! No se puede alcanzar el monkey swing desde aquí. ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Cómo? ¿Esto se puede romper? Ah, ok. Por los loles. A ver... A ver qué hace lo del fusible Porque no me entero de nada Sí, es aquí, perfecto Ay, Dios mío, ya tengo la vida al límite otra vez Hostia, ¿vamos a traer una discoteca? ¡Uh! Una discoteca de barque de atracciones Y una discoteca con trampas mortales Por doquier, me encanta Vale, eso es lo que quería hacer Hacer el lado contrario No me voy a querer mover, obviamente ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, vale, creo que ya entendí Hostia, está guapa esta zona Qué chulo Esto se podría considerar una discoteca de parque de atracciones La, 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 la ¿De dónde ha aparecido ese tipo? Coño, era de tiempo He llegado No sé cómo he llegado He llegado a la primera sin saber qué edad de tiempo Correcto Dame la llave Give me the key Me lo imaginaba, tío Un tipo solitario aquí Tan lejos de todo Digo, este me suelta la llave Pues sí ¿Solo se puede volver por ahí? ¿Cómo? Eso no era lo que quería hacer Ah, vale, aquí delante ¿Dónde está la trampilla esa? ¿Cómo mola esta zona, tío? ¡Ajá! Un puntazo Bueno, yo creo que fue suficiente del... Coño, hemos pillado la canción justo al terminar encima, me encanta O sea, hemos salido de la discoteca esa justo al acabar la canción El mejor momento imposible Dios, me ha encantado esa zona, ¿eh? Ha sido una pasada, tío Creo que me tengo que curar aquí Y ahora era la casa de los horrores, ¿verdad? Ahí estaba la cerradura, creo ¿Qué dice ahí? ¿Túnel? 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 ¿Túnel del amor era, no? ¿Túnel for the love? O algo así decía Eso es The tunnel of love Tunnel key Todo cuadra, vaya Seeeen aquí Y este es el último objeto clave, además Así que... ¡Oh, oh, oh! ¿Qué cojo...? Ah, vale Se debe de haber abierto la puerta que hay aquí Ah, mira, ya está Final del primer nivel El segundo nivel se llama Zewer Creo que hay una revisita, ¿eh? De todos modos Pero no es ahora Al primer nivel Y creo que podemos volver al primer nivel Siempre queramos Esto... Retroceder Hace que avancemos en este nivel Ok Deberíamos retroceder en el anterior Haciendo esto Pero, ok No sé, es un poco fallo de gameplay esto Pero vale, tío Si tú lo crees oportuno, Mux No seré yo para contradecirte ¡Ah! Y se formó el silencio Y no sé si estamos yendo por el camino correcto Bueno, danger ¡Oh! Joder, y tan danger, tú Como que he muerto Esto podemos hacer así Y ya está Hay que agarrarse de la escalera Y saltar hacia atrás Pero bueno, es más rápido así Bueno No he debido De hacer eso ¿Por qué salto hacia atrás Sabiendo que hay una trampa, tío? ¡Hostias! Me di cuenta tarde, tío Una trampa ahí Rara No tengo espacio Casi para matarle Entonces Y al tipo este No le afecta ¡Claro! El tipo este Como le sobran los cojones Es inmortal A las trampas estas aquí delante Y a tomar por el culo ¡Joder! ¡Claro que sí! Ay, no No me gustan estas Partes Buah, tío Por aquí Vale, a ver si puedo pasar la vuelta ¡Ah! Mejor no No Joder No logro encontrar la estancia Vale, un botón A lo mejor se han tomado las trampas Incluso Ah, vale Me permite subir Nananananananana Nananananana Ufa Nananananana Nananananana ¿Qué va a ser por aquí arriba también? Este nivel es corto no obstante Pero Nos podría ser muy complicado Claro Ahora hay que esquivar las trampas Pero Viéndolas desde el ángulo arriba Es una cosa así Rara En vez de hacer efectos Solo desde un lado Hacen efectos desde los dos Lo cual es un poco creepy Pero bueno Y creo que la trampilla ahora es abierta por el otro lado En plan ¡Claro! Sí ¿Por qué? ¡Ah! Vale, se desbloqueó esto ahora Y hemos inundado las alcantarillas por ahí Y ahora hay que volver supongo No sé Si nos permiten volver Hay que volver supongo Sí Supongo No lo sé No lo sé, tío Voy a cambiar radical, eh Te meto un parque de atracciones Y de repente unas alcantarillas En mitad del parque de atracciones Y luego Creo que en el siguiente nivel Hay una montaña rusa o algo así No me acuerdo No me acuerdo nada Creo que de hecho hay cuatro niveles En este nivel de autor Pero el cuarto es increíblemente corto Quizás sea una lucha final No sé Vale, realmente no tengo ni puta idea Ahora de qué hacer Y debería de mirar la guía Porque quizás estoy retrocediendo para nada Sí Ya he mirado más o menos todo Y no encuentro el camino Así que Eh Sí, una revisita Al primer nivel Pero parece que no dura mucho ¿Qué es eso? ¿Ahora qué? Hay una palanca ¡Hostia! Coño Que casi cierro el navegador sin querer Tío A ver Si cierro el navegador Me codo sin guía Ah, cargué la parte Ah, vale, aquí Joder, macho Pero vaya forma Ocultarte una palanca de salto Bueno, espérate Mux siempre ha sido mucho de eso Ahora que me acuerdo, eh Mux siempre ha sido mucho Ocultarte palancas Y demás a muerte Así que no sé No debería sorprenderme tanto, eh Esto es lo que no estábamos viendo Pero sí Con Mux había que registrar mucho En sus niveles Porque te ocultan un montón las cosas, tío Y esto es lo que inundamos, vale Esto es lo que hemos inundado Y ahora podemos ir por aquí Perfecto Y hay una escalera ahí Por si queremos volver Por si nos quedamos sin querer Y queremos volver y tal Pues hay una escalera Ni puta idea Joder, otra vez La ambientación está sonando, tío Es que de frente ya fui A la izquierda no se puede Solo se puede ir por aquí Y casi me como los pinchos, eh Ah, vale, sí, por aquí, sí Casi me como los cristales No se cuento de que vienen tantos cristales Trampa en un parque de atracciones, tío ¿Quién diseñó esto? No sé Quería matar a sus clientes o algo Porque si no, no me lo explico Los clientes que fueron al parque de atracciones Venga, muertos ¡Pum! Me ha tomado por culo No sé Está crazy de la cabecita ese tipo El arquitecto del parque de atracciones No era muy inteligente Pues nada Es que aquí hasta te obliga a hacerte daño Por lo que veo Pues para no durar mucho este nivel Tiene bastantes caminos, eh Joder ¡Aaah! ¡Hostia! Que me viene de lujo ese botiquín, tío Que no vamos muy bien Que aquí parece que hay sufrimiento con los botiquines A mansalva ¡Oh! ¡Oh! Una pelanca subacuática Que solo se puede activar si esto está en un dado ¡Guay! Ha sonado como si tirábamos De una cadena Literalmente Pero bueno No de la cadena del váter Sino de una cadena de estas De... Una cadena arguida de esas, ¿no? Pues ese tipo de cadena No mal penséis, por favor No quiero conducir a malos pensamientos Vale, aquí no hay nada Así que la prioridad es la puerta esa Supongo No quería cruzar por la puerta De forma ilegal Gracias Vamos a hacerlo bien Ahí Si no, ¿pa' qué coño la abro, tío? Para eso le traspaso Y a todo por culo A ver Vale Un fusible rojo Que no sé dónde va Pero eso está bien Coger un objeto clave Es que me flipa, tío Estos cristales ahí Super random Te tienes que hacer daño Sí o sí En fin Oh, fuck Oh, fuck Oh, qué suerte Qué... Qué suerte Que primero cogemos el fusible Y luego encontramos la ranura Tan fácil Qué bien Oh, así da gusto, tío Vale El agua no es mortal Pensaba que no lo era Así que por eso me he permitido El lujo de tocarla What Nos querían emboscar Estos cabrones, ¿eh? Se watch plant Fuck, eso es de tiempo Supongo, no sé Iba a sonar algún tipo de canción Pero está bugueada también Es una pena que hayan tantas canciones bugueadas Tío, y en el nivel de Alcatraz igual En fin Tengo Que tratar de averiguar dónde está esa puerta No llegaré así como así Por el otro lado, supongo Míralo aquí, sí Ah, pero esto es algo continuo Ok Y me recuerda una parte del nivel de autor de King Arthur Project, tío Va, esto es un secreto Paso O sea, el nivel de Merlin Caves era en King Arthur Project Que había que hacer algo muy parecido a esto Aunque por un lugar muchísimo más complicado que este, eso sí Que no llego, tío Si eso es de tiempo, es un error absoluto que parece un enemigo ahora Lo peor es que no sé si suelta algo importante Venga, por Dios Y era por el otro lado Pero qué Pero, tío Si estos hombres nunca son tan rápidos Tiene el turbo este o algo Es que no puedo llegar, dos modos Yo no tengo armas, tío En fin ¿Será de tiempo? ¿No será de tiempo? Obviamente ese tiempo Menudo puto error que aparezca un enemigo ahora, entonces Es que, tío De verdad Qué asco No pongas enemigos En un tramo que ese tiempo, tío Una cosa o la otra No las dos a la vez No sé En un nivel del hall de la fama Y pasa esto Yo no entiendo nada En un nivel del hall de la fama, tío Es que te cagas Esto es lo que no se debe de hacer De un nivel tan bien valorado Poner un tramo de tiempo a la vez que un enemigo Eso no se debe de hacer Porque te obliga a repetir el tramo de tiempo Si no sabes bien cómo llegar Bueno, espera que Que lo mire en la video guía Porque si no, medio año aquí para hacerlo, ¿sabes? Era mi intención hacerlo más o menos rápido, pero Este salto está complicadísimo, tío No, no voy a repetirlo el tramo de tiempo Es que no lo voy a repetir Vale No me sale de la punta de la polla, ¿sabes? Si aquí Muk se ha equivocado al poner el enemigo Pues es cosa de ella Yo no voy a ponerme a matar a un enemigo ahora Creo que guarde mal Coño de su puta madre Aquí, coño Se hace desde aquí Ya está, hostia Había que pillar el ángulo correcto Oh Puto asco, enemigo ese Sin venir a cuento, tío Encima estamos a punto de acabar el nivel, ¿sabes? El segundo nivel Y ya vamos a pasar al tercero ¿Ya está? Creo que no había nada más De más rat Y, a ver En los objetos claves me dejé algo No me dejé nada Vale, perfecto Ya está Ese enemigo no tenía nada importante, ¿eh? Que lo sepáis Que puto asco de enemigo ese Sin venir a cuento, tío Vale Les cuesta a los barriles estos ser destrozados No sé por qué Bueno, volvemos a los exteriores Ah, mira ya De mad rat Esto Esos papeles a mí no me inspiran confianza Parece que fueran marcas para pinchos, ¿eh? Bueno, primero vamos a investigar un poco Tickets Y miramos guía cuando sea oportuno Que no creo que tardemos mucho en tener que hacerlo Pero bueno Es que ellos Ese tramo de tiempo Ah, muy bien Había que romperlo esto realmente Y yo traspasándolo como gilipollas No, me quiero acercar a los papeles, tío No me inspiran confianza Papeles caca Mira, mire, mire ¡Hostia! ¿Qué cojones acabo de hacer? ¡What the fuck! Arenas movidizas en un parque de atracciones Después de esto Creo que ya lo he visto todo en el universo de los niveles de autor, ¿eh? No tomar por el culo ¡Oh, Dios! ¿Por qué aparece un tipo aquí? Si aquí dentro parece que no hay nada No entiendo la presencia de este enemigo No sé Moogs a veces hace cosas muy raras Te pone enemigos cuando No pintas nada ahí O sea, tú evitas pasar por ahí y ya no estás enemigo Es que no sé Al menos haz que suelte algo importante No sé Sí, sí, hay autores que hacen esto, tío A lo mejor te vas por el sitio equivocado Te planta un enemigo Y no hay nada más Es como una especie de callejón sin salida Bueno, en el momento Ah, mira, pero aquí es por donde empezamos Nada De momento voy Descubriendo alguna cosilla, pero A ver, lo más importante Joder, macho ¿Dónde estaba la montaña rusa esa, tío? Quiero ver si puedo Llegar al otro lado De las arenas movidizas esas Que a lo mejor no, no sé Pero No, coño Pero salta cuando yo te lo diga Me cago en Dios Salta Vale, ya está Solo quería asegurarme que no se puede Punto No, no parece que por aquí se pueda hacer nada A ver, un monkey swing quizá A ver, no puedo saltar Mientras estoy así Vale Pero es que mirad lo grande que es todo esto Ah, que hay arenas movidizas por todos los sitios Es verdad Creo que la única forma de cruzar Era con la vagoneta esta Ahora que me acuerdo, tío Había que irle abriendo el paso Con interruptores, ¿verdad? Algo así Me suena un huevo Lo que no sé Es que pintan arenas movidizas En un parque de atracciones, tío O sea, estamos en mitad de un pantano Pero por los loles, tío Lo puedo montar ¿No? Porque me suena que sí se podía No entiendo Bueno Me cansé de dar vueltas A ver Eh... ¿Dónde está? Aquí Si no media hora aquí Para ver por dónde se empieza el nivel, ¿sabes? Coño, pero si por ahí ya hemos visto que no se puede hacer nada claramente Ah, entonces si es por ahí Joder, yo... Yo estando completamente convencido de que no, tío Después de examinar la zona Si era por aquí al final Tóquete la polla Y yo... Descartando esta zona para la investigación, tío Después de haberla examinado por primera vez Y si es por aquí En fin, te cagas Pues menos mal que miré la guía, tío Menos puto mal que miré la guía Porque ya me estaba yendo a investigar otros sitios, ¿eh? Sus muertos, tío Me cago en la puta Es que... Es que era sospechosa esta zona, la verdad Digo, bueno, por aquí hay algo seguro No, 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 no Y ya lo que queda de nivel de autor Realmente ninguno de los niveles se quedan... Es largo, ¿eh? Sí, por eso... Me he permitido el lujo de tratar de traer este nivel también al canal hoy Yo qué sé Y tenía ganas de algún nivel de autor así diferente Y he visto estos demugs que no había traído todavía Y he dicho, pues estos mismos Amigo, esta debe de ser como la llave para... La vagoneta O sea que va a ser como si condujéramos un jeep realmente, creo, ¿eh? Pues claro, las vagonetas... Es que las vagonetas en Top Render 4 no existen De forma nativa, al menos, digamos Pues no ¡Oh, oh! Ya empezamos En el nivel de Alcatraz pasaba algo parecido con una escalera, tío Bueno, espérate A lo mejor se puede hacer así, a ver Vale Estaba por usar el truco de las bengalas, tío Solo quiero subir No pretendo milagros Va a ser como un jeep, sí Sí, sí, es como un jeep, tío Y aquí parece que también debería sonar una canción Pero también está bugueada Es una pena, tío El tema de que hayan tantas canciones bugueadas Y también pasaba lo mismo en el nivel de Alcatraz No, tío Joder Mierda Se craseó Joder Oh, Dios Oye, se craseó Coño ¿Puedo volverla a abrir o...? Ah, vale, ahora Cada vez que muera va a pasar eso Bueno Pues voy a morir bastante aquí, ¿eh? No es la mejor forma No es la mejor zona para que se ande craseando todo el rato Bueno, vale Solo he muerto Solo he muerto esa vez Al menos en esta parte Este, pero que puto asco ¡Coño, no! No traspasen las cosas, Lara, por favor ¿Qué cojones? ¿Por qué no puedo girar lo suficiente? ¡Uf! A ver, me suena que había que frenar aquí No sé cómo llamar esto La montaña rusa esta La locomotora Había que frenar Sí, esto se maneja como el jeep, ¿eh? Realmente tampoco es que sea aquí algo revolucionario ¿Qué diablos? ¿Por qué me gira automáticamente hacia el lado? Vale, a ver Solo quiero salir Ya está Eh... ¿Puedo o menos eso? No No puedo salir No sé, me está haciendo cosas raras el vehículo, ¿eh? Joder ¿Me quieres dejar salir? No me puedo creer esto Que no me dejas a... Por putísimo fin, vale Me dejas salir, gracias Joder ¿Solo quiero salir ya a esta? Coño Menudo drama Solo para salir de la vagoneta esta A ver Vale, una trampilla, sí Parece que sí tenía que salir, sí Pero como tenga que manejar la vagoneta otra vez No sé cómo lo vamos a hacer Que solo podemos ir por los raíles, parece En fin No sé, ha querido hacerlo así Como realista Muxi en este sentido Y ha provocado ciertos problemas de manejo, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¿Cuántos problemas para todo ahora? ¡Aaah! No me interesa, tío Me interesa el camino principal A ver De hecho, creo que he encontrado todos los secretos Otra cosa es que los hayan cogido todos Pero los he encontrado todos Pero bueno, no podemos decir que hayamos pasado el nivel al 100% Porque tampoco es cierto, ¿no? Pero es que no me interesa Siento cartas y el tarot de mierda Es que no me interesa A ver, ¿dónde está esa puerta, tío? Ok Creo que ahí, ¿eh? Creo que precisamente ahí No lo sé, tío No sé qué estoy haciendo ahora ¡Sí! Esta es la puerta, vale Pero no sé qué estamos haciendo Ok Algo habrá Yo sé, hay un montón de canciones bugueadísimas, tío Pero un puto huevo Por ahí No puedo llevar el jeep, ¿eh? O sea, el jeep La locomotora y tal Vaya, no puedo Una azúa ¿Qué coño? ¿Qué coño? Pazlo aquí 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 también nos podemos montar En la vagoneta de delante Ok Dios, no te mueres ahora, Adri No te caigas al agua Porque se crasea esto No sé si estamos yendo bien ¿Estaremos yendo al lugar que toca? No lo sé, tío Pazlo aquí Pazlo aquí No sé para dónde es eso ¿Qué coño? Sí, ni yo no he visto ninguna cerradura por aquí Creo Yo creo que hemos acabado ya la parte de De la atracción esta Voy a mirarlo Sí, estamos muy cerquita De acabar el nivel ya, ¿eh? Pero muy, muy cerquita Solo que no sé por dónde es A ver ¿Por ahí? Oh Ok ¿Es por aquí? Sí, por aquí enfrente Sí, mira Hay que gatear por aquí Ah Vale Pues sí Este nivel ya va a terminar, parece Perfecto Pues nos queda una revisita al primer nivel El cuarto nivel y ya está Ya habré más terminado Sí, ahí está Perfecto Vale, la revisita al primer nivel es ahora Pazlo aquí Pazlo aquí, tío ¿Para dónde es eso? Oh, no Otra vez Espérate, vamos a mirar la Videoguía para ver qué puerta es con exactitud Porque si no Sí, hay que hacer todo el backtracking Creo A ver Vale, al lado del túnel Del amor, parece Sí, ok Vale Ya está Ya sé dónde es Pues nada Ya estamos, no sé Veinte minutos como mucho Pues de acabar este nivel de autor Que al final son cuatro niveles Solo que hay que hacer esta revisita de aquí Que es bastante breve No os preocupéis Y luego nada El cuarto nivel Que es el de la Ramla Se llama el último nivel Como este nivel de autor Y ya está Y habremos terminado esta rica aventura Está guay este nivel La verdad que Me está gustando en general El tercer nivel ha sido una pasada Manejando la vagoneta ahí Por los raíles y tal Mientras evitábamos caer al pantano Ha estado bastante bien Lo único que era SEO ese Cuando hemos muerto Yendo al agua Pero bueno Problemas técnicos siempre puede haber En un nivel Yo que sé Mientras se quede en sustos Y no sé Algo permanente Lo de los crasheos Pues no pasa nada Vale La paz lo quise aquí Yo no había visto esta puerta antes De hecho Así que Esto es nuevo para mí Hasta la puerta de apertura lenta Vale Creo que he muerto Vale Casi he muerto Pero no Dios Reaccioné Hostia ¿Qué pasa tío? ¿Qué coño? Hay pinchos ahí No me di cuenta Había Un techo ahí de cristal Y por eso se nos pone este botiquín creo Porque esto es daño obligatorio Lo cual no me la da mierda Pero bueno ¿Qué es esto? Coño Unas granadas Es una Sección de espejo No sé por qué estoy haciendo esto A ver No es para nada No, 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 no 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 Sí, sí Aquí tienes que hacerte daño Sí o sí A ver ¿Dónde está eso? Ah Tienes que hacer el recorrido de vuelta también Vaya puta mierda eso Al final me va a obligar a usar trucos tío No me jodas Estas cosas no se hacen tío Obligarte a hacer daño por un sitio dos veces Qué mierda es esta Al final se va a complicar la La cosa más de lo que debería tío Y hay que disparar una granada Efectivamente Pero aquí atrás Hola Hostia, hay algo ahí detrás Coño de su madre Vale Era lo ideal Dispararle con las granadas Por eso me dieron enlaz a granadas Y por eso Sin enlaz a granadas No podía retroceder Perfecto Ah, vale Me extrañaba que no pudiera traspasar esto El enemigo ha aparecido Traspasando eso Por lo tanto Si un enemigo puede hacerlo También Es la ley de Tomb Raider Vaya Ahora como cambiaremos El nivel Vamos a Pasarnos ya a este nivel Pues recuperaremos la vida Me imagino Así que Pues nada No hace falta Usar botiquines Eso es lo que quiero decir Esto ¿Por qué? Crystal Ball ¿De dónde coges eso? ¿What? Espérate Crystal Ball Crystal Ball En serio Voy a tener que repetirlo todo Entonces Fuck Del Puto sitio de los espejos Mierda Este Tío Y encima hay que romper esto Tócate la puta polla Tío En fin Vaya lugar de mierda Para poner un objeto clave De verdad Que mal Eso Eso ha sido terrible Tío Lo teníamos todo Controladísimo Tío Nos faltan objetos clave En el En el En el sitio De espejo Este Me cago en la puta Hostia Es que Más imbéciles no nacen Muxo Cosas así Tío Es que de verdad Un nivel del Jod de la fama Con mierdas así Bueno con suerte Esta será la última vez Que tengamos que hacerlo Puta mierda Tío ¿Por qué? O sea ¿Qué necesidad hay? Pero por qué se estampa Contra la nada La granada No entiendo eso Vale Ya está Las granadas estampándose Contra la nada Tío Ya está Por culo Si hacía saltos laterales Si no No pasaba nada Bueno Ahora sí Hay que ir a donde La vidente está A donde El sitio Vidente Y colocar la bola de cristal Ahí Para que nos adivinen En el futuro Oh Dios mío Qué rico todo Me cago en los videntes Y ese enemigo Que viene No pinta nada El enemigo ahora Ahí se abre esto Y final del nivel Final del nivel Perfecto Y último nivel Llamado Rambla ¿No? Correcto Que este nivel Es cortísimo Me parece Ah Y entramos En el lugar De la vidente Claro Qué forma más rara Acabar este nivel De autor Entrando en el nivel De una vidente Fortuneteller Te predigo El futuro No me predices Una puta mierda Compañera O compañero No sé Es que las videntes En este tipo De sitios Suelen ser mujeres ¿Vale? Por eso Deduzco que es una tía Pero yo que sé Puede ser un tío Pero supongo Que es una tía ¿Y qué? Esa pieza de oro Tío Del esqueleto ¿Qué? Ah Vale Algo Algo así Chungo tenía que ser Algo sin ningún Tipo de sentido Pero bueno Era eso En fin ¿Qué coño? ¿Qué pasó? Ramla Esquí ¿Ramla se llama La vidente? Ok Ahora entiendo El nombre Del nivel de autor Coño Un esqueleto Enano Un esqueleto Enano Tío Me recuerdan Los del nivel De DX Creo que era Sí DX Nivel de autor De marcos Se puede coger Disparar No se le puede Hacer nada Aquí algo Ah Es una puerta Esto Ah Ah Que usas la llave En esqueleto Por detrás O sea Se la metes por el culo Directamente Ramla te ha estado esperando Dice Pues sí Se demuestra Que es una tía La tal Ramla Esta Una tía mariposa What the fuck Ah Y acaba así El nivel LOL Es una forma Un poco rara Acabar un nivel De autor O sea Vas a visitar La vidente Al final Nunca llegas A visitarla El todo Mola Bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Señora Así si querés Espero que os haya Advertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado Este nivel de autor en particular Bueno no visitéis Un parque de atracciones Como este Si no queréis ver En peligro Vuestras vidas ¿Vale? Eso dejádselo A alguien profesional Como Lara Croft Que está preparada Para lidiar Con estas situaciones Es extrema dureza Adiós Gracias Gracias Gracias.